Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 6, versículo 35. Las palabras de Cristo, Yo soy, nos llevan de vuelta a Moisés en la zarza ardiente, donde Dios declara, Yo soy el que soy. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Dios es el gran Yo soy. Así es Jesús. El Evangelio de Juan incluye siete de los dichos, Yo soy de nuestro Salvador. Siete es la forma en que Juan dice, Jesús es el Salvador perfecto de vida. Cristo lo explica así. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Juan capítulo 6, versículos 49 y 50. Comer el pan de Cristo, confiar en él para el perdón, significa que nunca moriremos. Jesús no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. La muerte espiritual es lo que merecemos. La vida eterna es lo que Dios da. La vida es uno de los temas principales del Evangelio de Juan. La vida ahora. La vida mañana. La vida para siempre. En Juan, el verbo vivir y el sustantivo vida aparecen 53 veces. Para darle una perspectiva, las palabras vivir y vida aparecen al todo 34 veces en Mateo, Marcos y Lucas. La vida es la razón por la cual Juan escribió su Evangelio, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan capítulo 20, versículo 31. Probad y creed que Jesús es el pan de vida.